Vamos a conectar con Mabel Petit al otro lado del Atlántico de Nueva York. Buenas noches, Mabel. Buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Mabel, desde los Estados Unidos, ¿cómo se ve al señor Biden? Por un lado, se cae de las escaleras. Por otro, dice cosas como que los perros, bueno, es la solución para el cáncer. Por otro, sale el famoso vídeo de los micrófonos que era un croma. Bueno, hoy ya por fin, después de más de 65 días, pues ha dado su primera rueda de prensa. Empieza a haber muchísimas sospechas de este señor. Evidentemente, vemos que está muy enfermo, eso está claro. Pero en otras ocasiones, son afirmaciones que este no enfermo parece que es otra persona, porque son incongruentes, no tienen sentido. Bueno, aquí hay preocupación porque hay algunos momentos en los que el presidente Joe Biden se muestra incoherente. Durante esta semana que ocurrió la rueda de prensa que tanto se esperaba, se organizó, se vio que tenía los nombres de los periodistas para no equivocarse. Sin embargo, dijo algunas de las incoherencias a las que nos tiene prácticamente acostumbrados, como por ejemplo que tenía 120 años en el Senado, o que sencillamente pues había hecho todo lo posible ya y estaba explicando de una manera que se observó bastante coherente la política que tiene en relación a la frontera. Pero en la caída de las escalinatas para entrar al avión, algunos episodios que se han presentado en algunos lugares, especialmente cuando no se encuentra focalizado o cuando está prácticamente no preparado para responder preguntas, pues demuestra que prácticamente tiene problemas y no es capaz de organizarse o de responder de manera rápida a una pregunta si no la tiene preparada. De hecho, se han llevado a cabo algunos detalles que se han revisado sobre las notas que lleva a todos lados con los nombres de las personas a quien se va a dirigir para evitar llamar a alguna persona que no esté allí o simplemente olvidar el nombre de la persona, como ocurrió con el ministro de la Defensa. Son cosas que llaman mucho la atención. A lo largo de la rueda de prensa que dio esta semana también llamó y realmente muchos se preguntaron si eso va a ser posible porque él dijo que va o está esperando al menos lanzarse a una reelección para el 2024 y bueno, mucha gente se sorprendió de que le hiciera ese anuncio y particularmente cuando le preguntaron si estaba uno dispuesto a correr en la carrera presidencial con el expresidente Donald Trump. Él se burló del presidente Trump y pues dijo que él estaba dispuesto, estaba pensando en hacer un segundo periodo y que pues al parecer no le quedaban dudas al respecto. Pero sí le quedaron muchas dudas a los ciudadanos norteamericanos porque en los planteamientos que se hacen, una cosa es lo que se dice y otra cosa es la acción verdadera del gobierno. Se está ocultando una grave crisis que hay en la frontera sur. Hay más de 15.000 niños sin padres retenidos en unas cajas, en unas condiciones inhumanas de acuerdo tanto a los representantes republicanos que han estado... Ahí, Maybor, te quería preguntar yo, precisamente lo que está pasando en la frontera sur porque todo el mundo se pregunta quién dirige realmente el país, ¿no? Porque el señor Biden ha puesto directamente a Kamala Harris a dirigir un problema de Estado. Muchos problemas de Estado, pero particularmente el de la frontera sur. Ella fue designada y nos llamó muchísimo la atención que al momento de dar el anuncio él dijo, ella tiene todo el poder prácticamente, ella sabe cómo pienso yo y ella no me tiene que consultar sobre las decisiones o acciones que ella vaya a tomar. Y otro aspecto importante que se ha visto durante esta semana es unas comunicaciones que han llegado de diversos departamentos del gobierno federal donde se suma a la administración Biden en nombre de Harris cosa que no ocurría en las antiguas administraciones. Cuando el presidente Trump estaba en la Casa Blanca se llamaba la administración de Trump y cuando estaba Obama también se decía exactamente lo mismo al igual que con George Bush o con Bill Clinton. Pero en este caso se habla ya de la administración Biden-Harris y hay muchos que en tono de broma dicen que la administración realmente debería llamarse es Harris-Biden. O sea que Mabor directamente ahora mismo la que está dirigiendo los destinos del país es la señora Kamala Harris. Lógicamente esto es un fraude porque la gente supuestamente, supuestamente y eso en mucha suposición, ha votado al señor Joe Biden efectivamente esto como lo puede admitir una nación como los Estados Unidos que acaba de tener unas elecciones y tiene un presidente que está más allá que acá. Bueno, el presidente Joe Biden ha dicho que él está al frente de la administración y lo ha dicho en diversas ocasiones. Hay un problema de transparencia que es obviamente claro y también hay un problema de liderazgo importante. Llamó mucho la atención, por ejemplo, que el presidente Biden haya hablado y señalado que tuvo una conversación con el líder chino Xi Jinping y por dos horas que habló con él y que pues había conocido de primera mano y había expuesto exactamente lo que es el liderazgo y quién es el que tiene el liderazgo en los Estados Unidos. Eso llamó mucho la atención, pero sin embargo observamos que la vicepresidenta Kamala Harris ocupa puestos importantes. Ella conversa directamente con jefes de Estado, asiste a reuniones donde debería estar Biden en lugar de Harris, pero ella tiene un rol muy activo y se le ha criticado por ello. Sin embargo, el mismo Joe Biden ha señalado que esto es un movimiento diferente, que su administración va a ser diferente y que la señora Harris tiene no solamente todo el poder para hacerlo, sino su autorización para representarlo en algunos de los eventos que anteriormente, durante todas las administraciones, eran funciones que tomaba directamente el presidente, como por ejemplo hablar con jefes de Estado o tomar decisiones en materia de política exterior. Y ya te quiero leer esta noticia y te pido que seas muy rápida porque tenemos poco tiempo, pero quiero leerte esta noticia que dice que no se puede inventar esto. A ver si no la ponen en realización. Los demócratas argumentan que eliminar a los muertos de la lista de votantes es una supresión de votantes. Es un bloque de votación confiable. Los demócratas celebraron una audiencia sobre el proyecto de ley de transformación electoral HR1 que garantizara que el partido que haga trampa nunca pierda otra elección. A los demócratas les encanta este paquete de comportamiento criminal que hace posible que cualquier persona en los Estados Unidos vote 100 veces. Según PG Media, el proyecto de ley está lleno de todo tipo de mandatos federales salvajes. Prohibiciones de las leyes de identificación de votantes, prohibiciones de limpiar las listas de votantes, requisitos para aceptar boletas por correo tardías y más de 700 páginas más de otros comandos que conducirían al caos electoral como nosotros teníamos en el 2020. Durante la audiencia del pasado miércoles, uno de los testigos demócratas argumentó que eliminar a los muertos de las listas de votantes es una supresión de votantes. De hecho, dijo esto. ¿Es posible que los muertos sean privados de su derecho a voto? ¿Qué opinas de esto, Meibo? Bueno, la ley H1 ha sido denominada la ley del pueblo por los mismos representantes demócratas que la introdujeron al Congreso. y por los vientos que soplan también tendrá el apoyo del Senado porque justamente durante esta semana se ha dicho que se va a eliminar o al menos esa es la intención de Joe Biden de eliminar lo que es el modelo del obstruccionismo para que se pueda aprobar la ley lo antes posible. La ley está llena de problemas que preocupan. No solamente está el tema de la limpieza del padrón electoral, también está el asunto vinculado a que los menores puedan votar o aquellos que no tengan un ID o identificación que les permita conocer exactamente si esa persona tiene derecho al voto, si es ciudadano o no. De hecho, han habido muchísimas denuncias que en las pasadas elecciones y en las otras, tanto del 2016 como del 2012, habrían votado personas que no eran ciudadanos norteamericanos, justamente aprovechándose de algunas regiones o ciudades donde el tema de la presentación de un ID no es un requerimiento para poder votar. Y eso obviamente conlleva a más irregularidades que en su conjunto pueden desviar el resultado real del voto y también pueden generar de alguna manera acciones fraudulentas que, como ya hemos visto en las últimas elecciones, no tienen un resultado feliz o satisfactorio en las instancias de poder como la Corte Suprema de Justicia. Mejor, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Cuídate muchísimo y te vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Un gran placer.